Un empleado recolector de basura murió atropellado por su mismo compañero que conducía la pesada unidad. En hechos ocurridos en la avenida Bosque del Sentinela, al cruce con Manzanos, en la colonia Jardines del Vergel en Zapopan, la víctima de 35 años murió al instante y el conductor quedó detenido por autoridades municipales. El cadáver de un hombre fue localizado dentro de una maleta abandonada en el cruce de Villa Turín y Villa Nápoles, en el fraccionamiento Lomas del Mirado en Tlajomulco. Policías indicaron que el fallecido aparentaba 25 años, vestía una playera gris y un pantalón de mezclilla azul, tenía amarres en las manos y pies, además de que su rostro estaba envuelto en cinta adhesiva transparente. Testigos dijeron que dos personas a bordo de una moto entraron a la brecha, abandonaron el cuerpo y escaparon. Dos personas murieron al registrarse un incendio en una casa de la colonia Tulipanes en Tlajomulco, en los límites con Zapopan. Al llegar los bomberos de este último municipio se dieron a la tarea de combatir el fuego y una vez que lo apagaron encontraron a dos personas calcinadas dentro de la vivienda. El fuego se propagó rápidamente debido a que en la casa había material para reciclar, debido a que el morador recolectaba en la calle. Los cuerpos fueron llevados al seméfo donde deberán ser identificados por algún familiar. Una mujer de aproximadamente 30 años murió cuando era trasladada a la Cruz Verde Pajaritos en Tonalá. La mujer fue llevada al puesto de socorros por dos empleados de un centro de rehabilitación donde ella estaba internada. Ambos trabajadores quedaron a disposición del Ministerio Público para investigarlos. Personal médico informó que la mujer presentaba huellas de violencia.